Pablo Montero, chef del Hotel Abadía Retuerta Ledomén y discípulo de Andoni Luisa Duriz, ofreció una demostración de la carta del citado hotel donde se aúna la creatividad con una coquinaria espiritual que ensalza los productos de la zona dentro del segundo gastroevento organizado por Castilla y León Económica con el patrocinio de Gris y de Abadía Retuerta Ledomén. El acto se celebró en la iglesia de este emblemático establecimiento hotelero con categoría de 5 estrellas que se ubica en un edificio premostratense del siglo XII declarado Bien de Interés Cultural. En tiempo récord el hotel ha pasado a formar parte de la prestigiosa guía Réalain Chateau y es el único de España distinguido con el galardón 5 diamantes por la American Academy Hospitality Science de Estados Unidos. El objetivo del segundo gastroevento Castilla y León Económica es facilitar y estrechar las relaciones entre los ámbitos empresarial, financiero y político en un ambiente distendido y aumentar la cultura sobre la gastronomía y la agroalimentación de Castilla y León. En esta ocasión asistieron al acto Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo. José Rebollo, presidente de Michelin España y Portugal. Patricio Llorente, presidente de Collosa. Mariano Galán, director territorial de Vodafone en Castilla y León. José Romero, director de Comunicación de Vodafone España. Juan Alanís, vicepresidente de Global Exchange. Miguel Calvo, consejero delegado del Grupo Norte. Pedro Pisonero, director general de Iberaval. Francisco Evia, director de Comunicación de Calidad Pascual. Carlos Ceruelo, director de Everest en Castilla y León. Julio Pérez Ruiz, consejero delegado de Helios. Roberto García y Eduardo Ordóñez, consejero delegado y presidente de Gris, respectivamente. Jaime López Cosío, socio director de Laudantis. Andrés Araya, director general del Hotel Abadía Retuerta Ledomén. Y Enrique Valero, director general de la Bodega Abadía Retuerta. Luisa Alcalde y Alberto Cajigas, socia fundadora y director de Castilla y León Económica, respectivamente.